¿Qué es la importancia de la ciencia en México? Que presenta el hacer ciencia a futuro. Algún colega mencionaba que no es que los temas que se presenten aquí son nuevos, sino la forma en que se presenta o ahí se hace la ciencia apunta hacia cómo debe ser a futuro. La ciencia tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser cooperativa, tiene que ser colectiva en cierta medida porque eso permite atender mejor lo que creo que al final es el propósito principal de la ciencia, que es conocer obviamente nuestro entorno, nuestro universo, nuestro mundo, nuestro país, nuestra sociedad y modificarla de manera benéfica, de beneficio hacia todos. Entonces obviamente creo que esa es la principal importancia de traer una conferencia como esta, que es una conferencia muy importante. Como escucharon en las presentaciones, no tiene tanto tiempo, tiene 15 años que se instituyó esta conferencia, pero es la primera vez que llega a América Latina y personalmente es en México.